Ok, ahora vamos a hacer que cada una de nuestras notas se eliminen, en este caso bastaría con poner un botón y al darle clic pues que se elimine esa fila, para eso vamos a irnos a nuestro código, al componente de nota y aquí mismo voy a identar un poco y voy a agregar un botón que va a servir para eso, en este caso voy a poner aquí un botón con una X, vemos que aparece, podemos agregar algo de CSS para separar las filas y que no sean tan juntas. Para eso podemos ponerle aquí una etiqueta, bueno una propiedad style que no funciona como tal en HTML sino que aquí en React nos dice que para usarla debemos de poner estas dobles llaves y adentro poner la propiedad en modo camel case, es decir poner margin mayúscula button y poner obviamente el valor de la propiedad que podría ser un punto 6 para que solamente un poco lo separe y ya podemos ver el resultado. Entonces aquí lo que vamos a hacer primero pues es bindear la función que va a servir para eliminar, entonces vamos a ponerle aquí el evento un clic al botón y vamos a pasar una función que aún no existe, que se llame delete note. Entonces esta función podemos pasarle, o sea cuando se clique podemos pasar un argumento dentro de ella, para que ese argumento se pueda recibir en la función que ya esté programada en el otro componente y pueda hacer algo con, en este caso eliminar la nota. Entonces si nos podemos analizar solamente necesitaríamos el ID para poder eliminar una nota, entonces podemos pasarlo aquí mismo como parámetro. Entonces aquí simplemente en nuestra función recibimos delete note, que todavía no existe, ahorita lo vamos a hacer y ya debería de funcionar correctamente, de hecho hay que ir a notes y escribir esa función. Entonces vamos a poner aquí const delete note, va a ser o entra una función flecha y vamos a pasarle el parámetro a recibirlo aquí. En este caso hay que pasarlo por props también a nuestro componente, no hay que olvidar eso, delete note y de esta forma pues ya si aquí depuramos un poco vamos a poner un console.log de ID para ver que no regresa, si le damos clic a cualquier botón observamos que ya no regresa el identificador, entonces con esto sería más que suficiente pues ya para poder hacer la eliminación. Para eso hay que crear, en este caso un nuevo array, por ejemplo vamos a poner una constante que se llame new notes y vamos a iterar todas nuestras notas y vamos a aplicarle un filtro. Entonces vamos a usar esta función que se llama filter, que es muy similar a map con la única diferencia de que aquí cuando la condición que pongamos adentro no se cumpla, pues simplemente no va a regresar ese objeto. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, vamos a decirle que, bueno vamos a usar la variable nota aquí para digamos que represente cada una de las notas y vamos a poner aquí la comparación que sería por ejemplo cuando el ID no sea igual a nuestro node.id que sería cada uno de los identificadores de la nota, pues no va a regresar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función filter? Pues si nos regresamos aquí al dashboard donde tenemos nuestro objeto, va a ir iterando cada uno de ellos y cuando el identificador no sea igual al parámetro que le acabamos de pasar, por ejemplo si cliqueamos 3, pues cuando llegue a 3 ya no se va a cumplir esa condición porque va a ser igual, o sea 3 es igual a 3. Entonces, eso va a hacer de que no regrese este objeto, simplemente que regrese el 1, el 2, el 4, el 5, ¿ok? Entonces, de esa manera es como funciona filter. Si nosotros aquí depuramos esta new nodes, vamos a darnos cuenta que debería de funcionar. Si damos clic aquí, vemos que ya nos regresa un array de 4 elementos en el cual el ID con número 4, pues ya ni siquiera existe aquí. Por ejemplo, si cliqueamos en 5, pues ya también no nos lo regresa, solamente del 1 al 4. Entonces, vemos que está funcionando correctamente, ya lo que sigue nada más es mutar nuestro estado. Bien, pues para mutar el estado simplemente hay que recibir set nodes, que de hecho no lo hemos pasado. Entonces, vamos a irnos aquí a nuestro dashboard y al componente de notas, vamos a pasarle esa propiedad de set nodes, que de hecho podemos aprovechar aquí de copiar y pegar la prop que ya le habíamos pasado al componente de form. Entonces, vamos a pasarlo de igual forma y ya la vamos a tener disponible. Entonces, aquí adentro de nodes, vamos a recibirla aquí como set nodes y vamos a usarla dentro de nuestra función. De tal forma que pongamos set nodes y le pasemos el nuevo estado, que serían las nuevas notas. Entonces, si guardamos, vamos aquí a nuestra aplicación, vamos a darle clic a cualquiera y vemos que ya nos elimina nuestros elementos. Entonces, a partir de aquí ya está funcionando. Si nosotros agregamos más notas, aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos un error, ¿por qué? Porque ya el identificador no lo está poniendo. Entonces, simplemente vamos a hacer ajustes acá en nuestro componente de formulario. Hay que hacer aquí algunos ajustes, ¿ok? Primero, cuando se generan nuevos identificadores, recuerden que hicimos aquí este truco para sacar el valor máximo de nuestros identificadores, para poder asignarlo. Obviamente, cuando eliminamos todos, por ejemplo aquí en el caso, pues ya trata de sacar el valor máximo de 0, porque ya no se tiene, digamos, un identificador. Entonces, esto obviamente va a hacer que no funcione. Podemos aquí resolverlo comparando primero la longitud de nuestro objeto general. Por ejemplo, poner nodes.length.gth para sacar la longitud y decirle que si esto es mayor a 0, pues perfectamente puede trabajar con estas funciones de mat. De lo contrario, si es que no es mayor a 0, pues tendríamos nada más que regresar un 1, ¿ok? Porque no se tendría nada. Entonces, de esta manera, pues debería de solucionarse ese error. Entonces, vamos a guardar y vamos, por ejemplo, a agregar nuevamente y vemos que ya sigue funcionando de forma normal. De hecho, si eliminamos todo, volvemos a agregar, pues va a seguir respetando ese identificador, ¿ok? Entonces, vamos ahora aquí a borrar por último ya nada más estos valores, porque también se están repitiendo. Entonces, lo mejor aquí sería borrarlos. Para eso, simplemente aquí en nuestra función de agregar vamos a poner setNode, que recuerden que es el estado que controla los valores del input de este lado. Simplemente vamos a resetear los valores. Para eso, podemos utilizar esta constante de InitialNode, que ya la habíamos creado. De hecho, por eso yo la puse por separado, para poder reutilizarla. Entonces, vamos a poner aquí que simplemente vacíe estos campos. Aquí todavía no va a pasar, puesto que hay que también asignarle a nuestros input, pues el valor. Ok, entonces vamos a poner value y vamos a poner aquí nuestro valor. ¿Cuál debería de ser nuestro valor? Pues simplemente el de la nota. Bueno, más bien sería el de nuestro estado que controla. Entonces, vamos a poner aquí note. ¿Qué es esto? Pues el título, ¿no? De igual forma, hay que hacer lo mismo para el cuerpo de la nota. Vamos a poner aquí note.body. De esta manera, pues ya los valores del estado ya están sincronizados con nuestros input. De hecho, si nosotros agregamos algo nuevo aquí, vemos que ya se agrega y automáticamente te elimina. Ahora, aquí tenemos todavía un detalle que es, si ponemos un espacio en blanco, digamos, lo puede tomar como verdadero y agregar, pues digamos, cuerpos y títulos y nada. O sea, esto, ¿cómo lo podemos solucionar? Pues simplemente dándole un trim como lo estamos recibiendo. De tal forma que le quite todos los espacios en blanco que pueda haber al inicio o al final. Esto va a evitar, pues de que pongamos cosas, digamos valores, si hay un valor vacío, pues simplemente no lo va a agregar. Entonces aquí ya, de esta forma, quedaría finalmente nuestra comparación. Ok. Vamos a probarla. Aquí vamos a poner cualquier cosa. Y vemos que agrega esto. Igual si ponemos puros espacios en blanco, pues ya no lo agrega. Entonces, hasta el momento así es como quedarían nuestras eliminaciones. Y vamos a lo siguiente. Antes que nada, muchas gracias por ver este video. Te recuerdo que las suscripciones del canal ya están abiertas. Pagas aproximadamente 2.5 dólares al mes. Los cuales te van a dar acceso, pues a tener el código fuente de los proyectos. Tales como este o los proyectos que se vengan a futuro. Entonces es una cantidad muy simbólica en realidad. La cual, pues me va a ser de mucha ayuda para que yo pueda seguir subiendo videos. Para seguir con más constancia subiendo contenido. Con la misma calidad a la que estamos acostumbrados en el canal. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chau.